de las condiciones del clima. Llegó un momento de conocer las condiciones del clima y le damos paso a nuestra experta Sumara Guevara. Adelante, Sumara. ¿Qué tal? En esta noche ya despejada con los vientos de menos intensidad lo que se estaba presentando en esta tarde. Veamos la máxima que se alcanzó este día en Denver, cincuenta y ocho grados, ayer cincuenta y siete, y se pronostica para mañana cincuenta y seis, así que estamos muy cerca del promedio, las condiciones que se están presentando del amanecer a las seis con cincuenta y siete, el atardecer a las siete con quince, ya las nubosidades que irán en aumento para mañana, de lo más fuertes tendremos incluso ya vientos en ráfagas una vez más que nos estarían acompañando para mañana y por eso tenemos aviso de probabilidad de incendio, todo lo que pueden ver en rojo desde el condado El Paso, Pueblo, Alamosa, el Valle de San Luis, y alerta de probabilidad de incendios, lo que puede ver en color crema, sería para los condados Jefferson, Douglas, Elbert, y más al sureste de nuestra región, el condado Vaca, esto estaría a partir del mediodía de mañana y estaría con nosotros estas advertencias y avisos hasta las ocho, al ocho de la noche, el por la mañana lo que tenemos como temperatura veinticuatro grados, parcialmente soleado, la humedad de cuarenta y siete por ciento, los vientos del sur de diez millas por hora, desciende la humedad y aumentan las nubes por la tarde con cincuenta y cinco grados, los vientos del oeste de veinte millas por hora con ráfagas de veinticinco, las mínimas para esta noche, veintitrés grados en Denver, despejado a la medianoche, y para mañana fuertes vientos nos estarían acompañando para toda la región con cincuenta y seis grados en Denver, y para los próximos cinco días, una tormenta que mañana estaría llegando al oeste de nuestra región, ya por la tarde, nos trae pequeñas posibilidades de que la humedad el viernes por la noche a sábado la tendremos aquí en el área metropolitana, y las condiciones más frías debido a estas tormentas que nos estarían visitando. Mañana a las cinco le tengo la información más actualizada.